Buenas tardes, vamos a ejecutar el experimento para hallar la curva del osciloscopio que está en el manual que se dejó a la virtual Ya tenemos el circuito armado, donde voy a indicar cada componente Primero empezamos desde el transformador que gota una señal alterna Esta es para señal de S, pero esta es para alterna Después de ahí viene el potenciómetro, potenciómetro de 10 kilómetros Después en el primer diodo, D1, D1, 1, 4, 1, N, 4,000, 4 Después sigue la resistencia de 100 ohm y 3 watts, que es un poco más grande para aumentar más intensidad de corriente Después en el punto P, que sería este nodo, está la resistencia de 100 ohm y 0.5 watts Casi ni se ve, pero está acá abajo Ya, luego sigue al diodo al que vamos a medir la curva, que sería este, D2 Y todos están conectados a un punto como en tierra, que sería esta, la línea roja positiva en el portoboard Pues vamos a, ya está todo conectado, solamente prendemos el aerosoloscopio primero Y vemos que en la pantalla, bueno, no va a salir nada porque no hay señal Prendemos la fuente y vemos que ya sale la curva, ¿no? Eso porque ya previamente ya hemos hecho todo el armado y ajuste Pero vamos a ver que cuando movemos el potenciómetro Ahí ocurre algo, varía la inicia de la curva Entonces eso es porque, bueno, es la resistencia de entrada, ¿no? Que está variando Vemos también que la curva no cierra, eso es porque una señal con la otra, bueno, este... No, no... Es algo que se encontró experimentalmente Vamos a ver cómo son las gráficas de función del tiempo, tanto del canal 1 ¿Cantaría eso, no? Ese es del... Entonces, del canal 1 sería este... Vamos a ajustarlo al XI ¿Cómo es? Acá, ¿no? Lo ponemos en la posición I igual cero Esa es la señal que entra de este punto a tierra O sea, desde acá, acá, claro, desde acá, a tierra Es lo que, justo el voltaje que hay alrededor del diodo 1 Ahora vamos a ver en el canal 2 D2, bueno Ahora vamos a ver Un poquito, achicamos Y movemos Esta sería la señal que hay entre la resistencia La resistencia de 100 ohms y 0.5 W De este punto a este punto Entonces, al ver la gráfica XI Vamos a obtener esa gráfica, que es la que teníamos del diodo Bueno, eso sería todo, porque ya hemos... Bueno, eso sería todo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y hasta luego Gracias por ver el video